Nueva Delhi, India. Donald Trump Jr. Dijo que cualquier comentario de que su familia se beneficia de la presidencia de su padre es absurdo, cuando se embarcó en un viaje a la India que generó preocupaciones éticas sobre usar el nombre del presidente estadounidense para promover empresas de negocios. El presidente ya no realiza negocios privados. Apel hijo mayor del presidente Donald Trump, que se encuentra en la India para conocer a los promotores y compradores de casas de lujo de la marca Trump en el país, dijo que su familia está perdiendo oportunidades de negocios porque su padre se comprometió a no realizar ningún negocio extranjero mientras estaba en la oficina Oval. Trump Jr., quien junto con su hermano Eric ahora dirige la organización Trump, dijo el canal de televisión indio CNBC TV18 el martes que cuando los críticos hablan de sacar provecho de la presidencia. Y todas estas tonterías se olvidan del costo de oportunidad de las ofertas que no pudimos hacer, afirma que la empresa ha perdido muchas oportunidades por la presidencia de su padre. Apel es una pena, porque asumimos todas estas imposiciones sobre nosotros mismos y esencialmente no recibimos ningún crédito por realmente hacer eso, por hacer lo correcto. Durante al menos una semana antes de que Trump Jr. llegara a la India el martes, varios de los principales periódicos indios publicaron brillantes anuncios en la primera página con la siguiente declaración, Trump ha llegado y tú, los anuncios prometieron que los compradores que soliciten apartamentos en un nuevo desarrollo inmobiliario de lujo de la marca Trump en un suburbio de la capital india el jueves tendrán una conversación y cena con Trump Jr. Un día después, se espera que visite y promueva negocios en todos los proyectos de la marca Trump en cuatro ciudades indias. El acceso de los medios de comunicación a sus eventos en el país ha sido limitado y sólo las organizaciones de noticias elegidas por su equipo han tenido acceso a él. La organización Trump tiene acuerdos de licencia con todos sus socios comerciales indios, construyen las propiedades y adquieren el nombre de Trump a cambio de una tarifa. Con cinco proyectos en India, el país es el mercado más grande de la marca fuera de los Estados Unidos. La empresa Trump concesiona bienes raíces de lujo. APUN complejo de lujo ya está abierto en la ciudad central de Pune, con otros desarrollos en diferentes etapas de construcción en las ciudades costeras de Mumbai y Calcuta, y dos en Gurgaon. Todos los proyectos se firmaron antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, pero promover incluso las empresas existentes ha suscitado preocupaciones sobre ética. Preocupaciones sobre la ética del presidente se han hecho públicas. AP. El presidente debería poner el interés del público antes que sus intereses comerciales. AP. Eso no puede suceder si su hijo está volando alrededor del mundo tratando de comerciar con el hecho de que su padre está sentado en la oficina oval, dijo Scott H. Amey, abogado general del proyecto no partidista sobre la supervisión gubernamental en Washington. Amey agregó que varios acuerdos con el exterior promocionados por los dos hijos adultos del presidente han ampliado la definición de lo que las empresas anteriormente estaban trabajando. Trump Jr. Ha realizado varias visitas a la India a lo largo de los años y ha hablado en repetidas ocasiones de grandes oportunidades comerciales en el país. En esta nota, Trump negocios de Trump presidente de Estados Unidos Donald Trump Jr.